¿Para que cocinar esta Semana Santa no sea un calvario? Seguirme. Sigue los pasos de Sergio Fernández. Saborcito, tradición. Una procesión de platos llenos de pasión para vivir una experiencia religiosa. Se te va la olla. Escuela Canal Cocina, especial Semana Santa. Nos vemos. En Canal Cocina. Con los bebidas. La comida nos une.